y el mero tigre de la cuadra hay cabrón es perrísimo este cabrón salió de la sierra de guerrero puro coche de tierra caliente no quieres mandar saludos para tu primo saludos para mi primo Ulises que va bien chicoteado ahí dándosela al sol chequen nomás la habilidad de este muchacho es el mero mero camión de aquí de la cuadra de Pancho ya se ha hecho un descanso el viejo ¿cuántas cajas hiciste hoy carnal? tempranito unos 80 nomás ¿cuándo está pagando la caja? a los 20 creo ya salió ya salió para la caguama ¿no? obviamente bueno faltó el basquete viejo vamos saludos para toda la raza que anda ahí donde está para toda la raza de San Pablo ¿no? sí ahí para mi hermano saludos para su compa, el cuñado Catarino ahí está mi compa el gallo de Oaxaca ya estuvo viejo ya estuvo ¿y ese bote blanco para qué güey? estas palmole cuando vamos a Tavs para el party no man dale pues saludos a todos pae saludos a mixteco hijo ¿eh? saludos a mixteco no mames échale tu viejo porque está perdiendo nervioso el viejo ahorita aquí pescando la granada puro granadas buenas mira son grandes aquí andamos la pizca de granada puro gente de campo puro gente de trabajadores trabajadoras no tiene fresa dinos cuánto sale el cheque aquí en la fresa señora pero dinos un número más o menos cuánto sale 700 ya con cuántos años de experiencia aquí trabajando en la fresa ocho años y este trabajo lo haces cada año y te gusta el trabajo qué es mejor andar por horas o por contrato originaria de dónde pura mujer oaxaqueña ya llenaste tu cajita cuántas cajitas hiciste nomás hoy carmen ¿tú sola? pura calidad si hay mucho pero puro arriba se desocupa pura escalera si y tú andabas en escalera si ¿y no te da miedo escalerear? pues no una mujer muy luchona muy guerrera que no le tiene miedo a las escaleras saludos para dónde carmen saludos desde San Pablo, Chatepecí arriba San Pablo ¿cuánto están pagando la caja? ¿cuánto están pagando la caja? a 53 pero si hacen una caja por 4 horas ¿ya se llenó? ¿ya se llenó? ¿ya? vámonos ¿ya listo? ¿ya listo? ¿ya listo? listo saludos, saludos paisanos aquí estamos buscando aquí con mi amigo Carlos saludo de parte conmigo el dueño de peras dueño de peras ¿tú eres tecladista? ¿qué tipo de música toca? chilenas un poco de todas de todas invita a la gente que te siga a tus redes sociales ¿cómo te pueden encontrar en youtube? el sueño de peras el sueño de peras ¿y facebook? también a veces que ya saben amigos vayan a suscribirse a la página de mi amigo sueño de peras también la página de mi amigo Carlos y así es como se la anda rifando aquí en la pista de fresa si, nada más que esta ni chiquita no rinde no rinde pero de todas maneras no se raja es todo sueño, ánimo de dos cajitas ¿cuántas cajas de fresas se va a hacer hoy? unos 80 ¿80 cajitas? muy tempranitas están pagando a los 20 ¿no? sí la mera mera campeona de Oaxaca se la rifa trabajando aquí cosechando fresas aquí en Santa María pero no le eches verdes pues uno sí pasa ¿pasa las verdes? uno nomás uno nomás es todo ¿y ese botecito qué es? ¿es jugo? ¿qué es? ¿eh? ¿ese botecito blanco qué es? ¿para qué le echan fresa ahí? es para todo mali está echando mucha verde de los últimos porque también los últimos son campeonas ánimo es la más tortuguita de la cuadra pero no, no se deja pero ya llenó su caja vámonos a correr échale échale esta es la campeona esta es la mera mera con ella nadie puede con ella ahorita andamos por contrato aquí en la cosecha de fresa en Santa María Cali primer día pero aquí andamos con todo pura calidad pura calidad está echando esta muchacha la más chingona cheque no hay ya va a llenar su cajita aquí tiene muy buen tamaño y se está rindiendo mucho hay mucho agua en tu surco, campeona? ajá mucha agua ¿cuánto caja llevas? unos 40 40 no dirás nada pero habrá señales al último, ¿verdad? sí pura caja y caja la campeona mi campeona rapidito llena su cajita mira ahí están toda la gente trabajadora del campo hijo, mira, no, campeona así porque se llena rápido la caja ¿te estás ayudando al vecino también? sí, porque se quedó allá ¿dónde se fue? es una tortuga el vecino de volada la campeona pura Oaxaca pura raza de Oaxaca vámonos ahora sí ahora sí, vámonos vámonos porque nos va a regañar el mayor dale sale camión sale camión este es el mero, mero nadie puede con él ¿dónde llevas caja? ¿caja llevas carnal? ¿llevas unas 100? por ahí, por ahí puro contrato, ¿no? obviamente todo carnal es el camión este es el mero, mero cambio de la cuadra chale carnal como en dos minutos llena su caja chale carnal